Se dan cuenta de lo que significa el no de Colombia, la dimisión del secretario general del Partido Socialista Español y que ahora la política se haga a base de pájaros y muros. Muros como los que pretende poner Trump, muros como los que derriban los músicos, como hizo el sábado delante de 250.000 o 300.000 habitantes de la Ciudad de México, el mismo creador en Pink Floyd de uno de los álbumes y de las canciones más importantes de los años anteriores a la caída del Muro de Berlín, el Muro. Nunca imaginó el peso que adquiriría su paso por nuestro país. Primero, porque él es uno más, como los propios Rolling Stone, que se han emocionado y casi emborrachado con todos los efluvios que se emanan de nuestro pueblo. Riesgo, incapacidades, impunidades, cocinas, personalidades tan explosivas como las que tiene el pueblo de México. El problema siempre son sus dirigentes. Y en ese caso, qué pena que no se tomaran la molestia de ir a ver el concierto, excepto naturalmente el que lo organizó, que es Miguel Ángel Mancera. Vaya por delante, que cuando Mancera contactó ese concierto, ni existía el cerdito que sacó en el foro sol, ni existía antecedente de cómo se podía comportar este artista metido en nuestra plaza y, sobre todo, siendo un clarísimo ejemplo de los que se les podría aplicar el 33, porque en nuestra Constitución sigue vigente la prohibición para los extranjeros de entrometerse en nuestros asuntos políticos internos. Sin embargo, desde los gritos del foro sol hasta el silencio y hasta la petición unánime de Presidente, escucha a su pueblo, es un antes y un después. Y todo eso pasó en los alrededores, en el amanecer o en el atardecer del 2 de octubre, que no se olvida, pero que desafortunadamente para nosotros, dentro de unos años, habrá otros muchos elementos al paso que vamos que recordar bajo el epígrafe del 2 de octubre, no se olvida. Porque lo que antes fue solo Tatelolco, hoy es Ayotzinapa, hoy son los desaparecidos, hoy son todos aquellos elementos que demuestran cuántos asuntos vitales tenemos los mexicanos que resolver. Y, naturalmente, no es hacer o tratar de sacar raja de un espectáculo de masas. En un país como el nuestro, el Presidente es el primero y el último. Casi miramos a él como miramos a los cielos, en búsqueda de respuestas a nuestros problemas. Y nuestros problemas, sea justo e injusto ese planteamiento, han ido incrementándose hasta llegar a un punto en el que tenemos dos muros. Uno, el que nos quiere levantar Trump, aunque a mí personalmente. Ese es el que menos me preocupa, porque el mal ya está hecho. Trump ya levantó el muro de la sospecha y del racismo contra nosotros, en el país que aspira a presidir, si es que le dejan sus trampas, o vamos a decir, exceso de abusado, en cómo manejar el asunto de los impuestos en los Estados Unidos. Y otro, que es el que más me preocupa y que es el más grave, que es el muro interno, que no solo separa a los milenios, que no solo separa a los pobres de los ricos, sino que separa la capacidad de pensar y, sobre todo, de sentir de una gran parte del pueblo de México, mientras espera que haya respuestas al rosario interminable de cuestiones que nunca se terminan de contestar. ¿Hay tiempo? Yo creo que no. Yo creo que se fue. Seguimos siendo un pueblo pacífico y, además, salvo en la Ciudad de México, tal como están las cosas, no cabría nunca un levantamiento estallido popular. Nuestro ejército lucha contra los malos, pero en cierto sentido garantiza el control territorial. En cuanto a los malos, son malos, pero también son patriotas, aunque cometan la traición a la patria de vivirnos y de hacernos vivir en medio de una violencia extrema, pero en el caso extremo o límite de tener que ponerse a perseguir guerrilleros, lo haría con el mismo ahínco y hombro con hombro que los hombres de verde oliva. El muro interno es el importante, el aislamiento del número uno es lo importante y las voces, la paz, los intentos y los ruegos de escúchenos son lo importante.